Antes de comenzar con este video, quiero enviarle un gran saludo a Carlos Vargas, a Juan Dom, José Luis Lantigua, Germán P.T. y Jorge Correa, que fueron parte de las personas que comentaron en el último video del canal. Si deseas que te envíes saludos en el próximo video, comenta aquí debajo. Así que vamos a comenzar. Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo los últimos rumores que tenemos hasta ahora sobre los Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL. Dos dispositivos que van a formar parte de esta nueva línea de dispositivos que va a lanzar la compañía Google este 7 de mayo. Como pueden ver, ya han anunciado este evento de forma oficial y como dice ahí abajo, algo grande llegará al universo Pixel. Lo cual apunta a que van a lanzar nuevos dispositivos. Hace algunos días la compañía accidentalmente, supuestamente, dio a conocer varias informaciones relacionadas a estos dispositivos, como pueden ver en pantalla, bajo el nombre de Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL. Y en esta ocasión les voy a detallar algunas de las características que se dieron a conocer. En primer lugar vamos a poder encontrar al Google Pixel 3a que es el más pequeño en esta ocasión y este teléfono va a contar con una pantalla de 5.6 pulgadas y una resolución Full HD Plus. Y en cuanto a los internos vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 670 y 4 GB de memoria RAM. En cuanto al almacenamiento, hasta ahora se conoce que va a contar con una única versión de 64 GB de almacenamiento interno. Ahora bien, en cuanto a la batería, esta sería de 3000 mAh. Bueno, una batería bastante grande. Y también en cuanto a la cámara, en esta ocasión no habría un gran cambio. Y que contaría con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. O sea, como pueden ver va a contar con la misma cámara que encontramos en el Google Pixel 3, lo cual es bastante positivo. Y en cuanto a la versión más grande que es el Google Pixel 3a XL. En esta ocasión encontramos una pantalla mucho más grande que será de 6 pulgadas y también contará con resolución Full HD Plus. En cuanto a los internos vamos a poder encontrar un chip un poco más potente que es el Snapdragon 710. 4 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento de 64 GB. En cuanto a las cámaras vamos a poder encontrar las mismas que es la cámara principal de 12 megapíxeles y ya la cámara frontal de 8 megapíxeles. Bueno gente, y en cuanto al tema del diseño, este Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL podría ser decir que en estos dos casos vamos a poder encontrar el mismo diseño que encontramos en el Google Pixel 3. Ambos teléfonos cuentan con marcos bastante grandes. Y en la versión XL no encontramos notch. En cuanto al tema del precio, hasta ahora se sabe que rondarán entre los 400 a 500 dólares para estas dos versiones. O sea que son precios bastante económicos desde mi punto de vista para las características que nos ofrecen estos dispositivos, ya que cuentan con muy buenas cámaras, buena pantalla a pesar de que no se aprovecha muy bien la parte frontal y también que siempre vamos a estar actualizados en cuanto a las versiones de Android. ¿Te atreverías a comprarte uno? Yo sí que me atrevería. Así que coméntalo aquí debajo. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que como pueden ver estamos subiendo vídeos de tecnología todos los días. Así que hasta la próxima entrega de TCK Tech.